Yo también te quiero un paquetón 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 Volvió y te gustó Danny Punto Rojo Produciendo eh Uplo Records Estilo Callejeros Tengo otro way Ya, 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 ya Uplo, when you run, Camarón Que no haya de Takanjitón, yeah Uplo, when you run, Camarón Que no haya de Takanjitón, yeah Uplo, when you run, Camarón Que no haya de Takanjitón, yeah Uplo, when you run, Camarón Que no haya de Takanjitón, yeah Tú me gustas un paquetón Pero no entiendo cuál es la razón De hablar de Redao si no eres de Japón Te invito al cine y pa'l Farro a Colón Y tú solo quedes para el malecón Te compro un radio y una televisión Un juego de sal, uno de habitación Y tú solo dices Dime, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco Y yo a ti no te entiendo Háblame claro, dime Mami, mami, qué es lo que tú dices Yo a ti no te entiendo Y tú me tienes loco Háblame claro Pero esta, pero habla con esa tipa Galáctico La DR1 Yeah Háblame claro Háblame claro No te nada que yo entiendo Stay with it a little While you're so not trickle I'm feeling them Es que así no vamos a llegar a ningún lado Muchacho, es que tú Oye, es nada que yo entiendo Voy a tener que pagarle a un traductor Porque no vamos a entregar Si tú quieres que esté con el muchacho Y toque yo, sigo en ruta Está loca tú Cuérdeme a mí Tú eres la que me hable enredado Y ahora yo soy el canalla Tú eres la que me hable enredado Y ahora yo soy un canalla Tú eres la que me hable enredado Tú eres la que me hable enredado Y ahora yo soy un canalla Tú eres la que me hable enredado Santo pero habla con ella Y quiero que esta tipa es un lío Oye, suélteme a mí Arranque por ahí que yo de aquí O para el busco o para la rampa Yo no sé, pero es un solo corredero Que voy a armar hoy Suélteme a mí, suélteme a mí No sé, lo hago yo No sé, lo hago yo Me heble enredado Me heble enredado Y ahora lo hago yo